es que bonito, tiene carita bonita la concejala comunista como le gusta decir a Carter la concejala comunista la concejala de la comuna de la Florida perseguida políticamente una pregunta que dejo planteada estamos ya con Marcela Avedra para conversar esta mañana aquí en La Voz de los que sobran muchas gracias por venir muchas gracias por la invitación aquí estamos en libertad aquí íbamos a tener que hablar con la asociación de funcionarios sí, sí, por ahí me estaban juntando cigarros ¿qué pasó? llegaste, bueno, vimos nosotros incluso lo mostramos aquí en el programa porque fue casi en vivo que llegaste al consejo municipal y de repente pam, detenida lo que pasó fue que llegué al consejo municipal habían tres carabineros esperándome con sus chalecos antibalas así como que me muero me muero me muero no, fíjate no, no me dio miedo mira, de una u otra forma como que hemos sido varios los que nos hemos ido preparando para este tipo de situaciones y ya te prometo que no me estresan porque cualquier cosa puede suceder no es primera vez que carabineros acude a un consejo municipal no para detener a alguien ¿en serio? pero sí han habido algunas situaciones de conflicto y han estado ahí presentes ¿eso se puede hacer? ¿cómo así? ¿se puede interrumpir un consejo? ¿se puede estar ahí como al cateo de la laucha? mira, probablemente no desconozco la respuesta que te debiera dar pero ellos fueron antes del consejo municipal y quizás por eso estoy pensando que a lo mejor no se podría interrumpir y por eso fueron antes es que me parece como que no tú no puedes llegar y interrumpir un consejo o sea yo creo que es como medio lógico también, ¿no? pero esto fue antes sí, fue antes del consejo yo venía llegando y ellos ya me estaban esperando bueno, cuando me dicen usted tiene una orden de apercibimiento yo les digo ok, perfecto ¿y eso te llegó a la municipalidad? porque tu casa no te llegó había llegado al domicilio que es el domicilio de mi padre ¿ya? ¿ya? y días después el fin de semana largo yo vi una cosita que decía Zoom Poder Judicial ¡qué raro! lo veo claro, qué susto y no dice nada porque cuando te avisa el Zoom que te llega el link no dice nada veo el Poder Judicial punto CL y claro ya había pasado el día martes anterior entonces si yo más o menos suponía de que esto podría suceder ahora también sucede muchas veces en que te dan una nueva fecha pero eso depende ya del tribunal y yo entiendo que estaba dentro de las posibilidades bien bien nada que decir al respecto pero yo le pregunté a carabineros cuando acudieron ahí al consejo le digo ¿y por qué no fueron antes a mi casa? ¿por qué no fueron el día lunes a mi casa esto era martes y la notificación a ellos les había llegado la semana anterior o por qué no fueron ese mismo día también a mi domicilio el martes más temprano si ellos estaban ahí temprano bueno además hay otro elemento que es curioso por decirlo menos era primera vez que el consejo iba a sesionar en el lugar del estadio municipal siempre habíamos sesionado en la Casa de la Cultura años y eso llama mucho la atención ¿cómo se enteraron? ¿se preocuparon de comunicarse primero con el municipio? claro y alguien les dio esa información sin avisarte a ti que también es feo eso Marcela bueno pero todo esto se provoca hace mucho tiempo que tú estás ahí en la mira del alcalde Carter he visto varias sesiones del consejo donde te he interpelado duramente y con muy feas palabras bien misóginas por cierto y también tú estuviste me acuerdo mucho tiempo suspendida si no me equivoco como seis meses no cuatro cuatro meses ya cuatro meses suspendida que es casi inédito eso yo no conozco otro concejal concejala que haya estado tanto tiempo suspendido de su cargo sí de hecho no sé si lo recuerdas creo que estuvimos juntas en la asociación de municipalidad en un congreso grande y ahí mismo se mencionó que esto era inédito porque por decir algo en consejo municipal te hacen querella o no quiero hablar en tercera persona me hicieron querella tampoco lo quiero generalizar porque esto no había sucedido antes me hacen una querella por injurias y calumnia pasan tres años fue muy largo porque hubo periodo de pandemia fue muy largo y uno de los antecedentes que yo plantee porque plantee varios antecedentes en consejo municipal con respecto a una pareja que habían sido pareja y una de las partes no estaba respetando a la otra en su lugar de trabajo perfecto entonces yo planteé alguna de esas de las situaciones y una de ellas que tiene que ver con la denuncia que ella había hecho no se pudo probar por el tiempo que había transcurrido o sea lo había prescrito básicamente yo no pude comprobar y probar en el tribunal que eso fuera verdad pero la contraparte tampoco pudo probar que fuera mentira y la jueza lo que determina y eso está en los archivos cierto del tribunal es que yo tengo que hablar solo de lo que tengo certeza perfecto está bien está bien pero a propósito de esta condena del tribunal que me suspende 82 días el propio alcalde en varios consejos municipales ha dicho de que yo soy una delincuente de que yo tengo la costumbre de denostar a los funcionarios municipales y que yo miento ¿por qué? porque cada cosa que yo diga en consejo municipal él va a decir desde ya que es mentira a propósito de esa situación claro y esto y tú estabas defendiendo a una funcionaria municipal a una funcionaria porque su expareja había acudido varias veces a su puesto de trabajo y había una orden de alejamiento pendiente por tanto el municipio tenía como empleador tenía que tomar los resguardos y yo planteé esto porque me interesaba que el municipio como solidariamente responsable tomara acciones de mantener el alejamiento que estaba ordenado eso era ahora yo estuve 82 días perdón detenida 82 días suspendida suspendida por el tribunal por el tribunal y el el municipio no me dejaba volver a mis funciones pasaron cuatro meses en total increíble ahí discutiendo discutiendo finalmente fue el propio tribunal el que emanó en dos oportunidades aclaración de sentencia para que me dejaran volver porque no me dejaban volver a riesgo a riesgo a tu trabajo de que después me acusaran de abandono de deberes exacto a propósito de abandono de deberes pues entremos en el tema o no uy si mira saquemos el tejido como dijiste tú pongas la teñera saquen el tejido claro todas esas cosas me parece súper fuerte la imagen del carabinero dentro de la sala muy muy fuerte o sea cuando es como dentro de una universidad o de un conexio claro cuando tú me decías Marcela que lo estabas esperando en la entrada ahí hay un carabinero dentro de la sala del consejo aquí me parece que por supuesto lo lógico es que tú has estado a ver los comunistas son muy famosos y las comunistas son súper destacados en la sociedad porque no se andan con chicas o sea en el fondo dicen las cosas y las dicen de una manera súper frontal a mí lo que me parece bien curioso es que y lo mencioné hace un rato teniendo la fortaleza que tiene el poder municipal y que es un y que es una artilugia heredado o un mecanismo heredado de los años de la dictadura cuando Pinochet concentra la participación política en las comunas para alejarlas de las decisiones nacionales pero curiosamente las concejalías no tienen el fuero que tiene un diputado por ejemplo y quién sino más involucrado en denunciar cosas o en fiscalizar cosas que las concejalías es muy similar a ser un diputado me interesa mucho que comentemos esto porque para entrar al tema Carter que es un alcalde totalmente controvertido polémico y yo creo que cuando uno mira a Carter yo por lo menos en mi caso y esto lo voy a decir a riesgo de demanda como diría mi amigo Daniel Alcaíno obviamente alguien que sopea la cara así yo digo yo quiero que le levante el secreto bancario a esa persona perdón yo quiero saber quiero saber más cosas de él quiero saber cómo es en la municipalidad quiero saber muchas cosas de esa persona porque se está levantando una figura aquí una especie de zar antidelincuencia pero con cosas que son súper tontas entonces Marcela por favor yo sé que amplia mucho el tema pero qué opinas tú y me gustaría también opinar saber qué es lo que viene a la Ale de esta falta de un fuero y no sé qué ustedes piensan también como conglomerado político acerca de estas deficiencias dentro del poder comunal sí es un gran tema porque además de que nosotros no tenemos fuero el modelo de la querella por injurias y calumnias también está cuestionada a propósito de querellas que han sucedido en contra de dirigentes ambientalistas dirigentes sociales entonces la figura de querella por injurias y calumnias se está prestando lamentablemente por algunos personajes con muy buenos abogados para acallar a terceros y los concejales tenemos que hablar tenemos que hablar los problemas que hay en el vecindario tenemos que ver qué está pasando con los dineros al interior de las corporaciones tenemos que hablar si es que hay distinto tipo de asuntos que son de relevancia para el desarrollo comunal y cuando tú no tienes el fuero para hacerlo te vas a arriesgar que con cualquier crítica que tú hagas te lleguen las penas del infierno como lo que me sucedió a mí Carter en enero me puso dos querellas por injurias y calumnias nuevas tengo ya siete a mi haber no te lo puedo creer o sea es su es su digamos es su moneda es su forma de silenciarte al final eso es efectivo es su forma efectivo para acallarme y acallando a una concejala también acallar a dirigentes sindicales a otros concejales a dirigentes vecinales que a lo mejor pudieran tener algunas críticas no saben cómo hacerlas y tampoco se van a atrever si es que no tienen todos los elementos acabados como para poder criticar no se van a atrever porque evidentemente los pueden acusar de injurias y calumnias de hecho hubo hace años atrás una dirigente sindical que fue acusada por injurias y calumnias por cárter afortunadamente ella no le pidió las disculpas fue a juicio y le ganó yo también le gané hace años atrás un juicio porque yo dije que no se estaban respetando los derechos laborales a propósito del no pago de las imposiciones y eso aquí y en la quebra de la gira no respetan los derechos laborales evidente la jueza en el tribunal retó al alcalde porque tenía que cumplir le dijo así usted usted pague porque eso es violar los derechos laborales lo que no se vio en los matinales lo que no se vio en la tele pero es que vayamos a eso hoy día lo vemos al alcalde cárter que va a todos los días a un matinal distinto y si no va a un matinal va al programa de la tarde de televisión va a CNN va a un noticiero llega al hospital donde están los carabineros baleados y además está utilizando una ya antigua táctica de la ultraderecha que está como de pelearse con la prensa que ya está en esa etapa sabes lo que es el liderazgo sabes lo que significa la palabra no sé qué que falta de respeto que cuando hay unos mártires heridos de carabineros tú me preguntes por el notable abandono de deberes bueno está siendo investigado entonces hay un notable abandono de deberes a tu parecer él está haciendo campaña para ser presidente o está gobernando como le corresponde a la comuna de la Florida yo creo que él está en campaña para objetivos personales desde hace mucho tiempo cuando nosotros asumimos en el anterior periodo porque yo me repetí el plato salí reelegida en la última llevo un periodo y medio en el primer periodo cuando asumí cuando me tocó asumir de concejala el el día de la asunción él se despide de la gente le dice esta va a ser la última vez que me vean asumiendo como alcalde porque después voy a ir a otra a otras responsabilidades ya se estaba despidiendo y después no sé qué pasó yo creo que fue por los informes de la contraloría que fueron lapidarios pero es una suposición la derecha no lo no le permite entrar a ni a ser senador ni a ser intendente ni ministro porque en alguna oportunidad también planteó un consejo municipal que él en cualquier momento podía ser designado ministro entonces que nos fuéramos preparando es loco entonces él está preparando hace rato carteleando con algo que no ha pasado y que a nadie le consta tampoco el alcalde cartel tiene estas particularidades Marcela que son o sea que yo espero que no nos acostumbremos porque en Chile nos solemos acostumbrar a estas cosas ese es el riesgo ojalá que no sí yo creo que ese es un gran riesgo porque los populismos logran entrar en la medida en que hay una costumbre en la gente que ve cómo se realizan medidas que rápidamente se difunden en medios de comunicación esa es la base del populismo cuando carter incluso yo analizaba esa carter esa esa frase esa carter la frase carter del momento exacto exacto mira cuando él dice yo de populista no tengo nada yo observé esa frase y dije es que esto es lo más populista que podría decir porque es precisamente lo que la gente quiere escuchar siempre va a decir lo que la gente quiere escuchar si va a demoler una ampliación de una casa no es para que por ejemplo la gente en la florida se asuste y pague los permisos de edificación y pida los permisos correspondientes yo lo que estoy leyendo es que a raíz de que la gente hoy día está asustada porque tiene sus casas de forma irregular está pidiendo más permisos en la dirección de obras municipales y eso significa mayor dinero para el municipio obvio pero como lo vende Carter como lo ofrece a los medios de comunicación luchan contra del narcotráfico entonces dice lo que la gente quiere escuchar votando además ampliaciones la casa sigue donde mismo el dueño es el mismo hay casas ya ha demolido cuatro ampliaciones hay algunas que ya han sido reconstruidas hay una casa que creo que ya ingresó la carpeta a la dirección de obras para iniciar el proceso de regulación entonces bueno aquí no hay combate al narcotráfico pero está disfrazando una medida que yo creo que favorece económicamente al municipio de toda esta parafernalia de supuesta lucha en contra de algo que además él no está mandatado para hacer Paz Rucha bueno sí por cierto él no está mandatado para hacer y además utiliza una cantidad de carabineros absurda que además yo no entiendo por qué permiten que carabineros se preste para ese show digamos la verdad porque dejan de entonces estar donde tienen que estar y hay alcaldes que lo han denunciado digamos hay comunas que quedan claro Paz Rucha dice ¿cuáles son las causas por las cuales está siendo investigado Carter? hay varias causas que buena pregunta si no es cierto me pareció buena esa pregunta porque uno es bueno los 10 días que le dio la contraloría ahora para demostrar que no hay notable abandono de deberes pero también está lo de los 4.600 millones eso es bien y también está lo de los 20.000 millones del año 2018 son aparte son aparte y además hay otras investigaciones ya más puntuales que se han hecho en la comuna desde la propia contraloría y además ya como como si esto fuera poco claro nosotros como mayoría en el consejo municipal afortunadamente ahora tenemos mayoría antes no lo teníamos por eso hemos podido avanzar más también en las investigaciones solicitamos una auditoría externa que es un derecho de los concejales cuando tienen mayoría cuando no la tienen no lo pueden hacer ah sí sí qué bueno qué bueno saberlo dato para los concejales dato para los concejales tienen el derecho me parece que es el el artículo 82 ya de la ley orgánica 80 82 de la ley orgánica de municipalidad no la tengo aquí como para corroborar pero está en la ley que permite que los concejales y se puede revisar los periodos anteriores eso eso es una tremenda herramienta sí que hay que ocuparla primera vez que el consejo municipal de la florida la ocupa y la desde la propia dirección de control junto con el administrador municipal ya están reconociendo de que fue una excelente iniciativa nuestra porque lograron ordenar cosas que si es que no hubiera sido por una auditoría externa no se hubieran ordenado yo no quiero detenerme más sobre los resultados porque tenemos que decidir bien cuáles van a ser los caminos que tenemos que tomar no descarto desde ya conclusiones que nos permitan a nosotros acudir a tribunales buscando posibles responsabilidades penales a propósito de lo que de la auditoría externa se extrajo porque los resultados ya los hemos analizado y sabemos que son muy negativos muy negativos por eso no quiero explayarme en eso si es que nosotros tomamos la decisión obviamente conversando con los abogados y tomamos esa decisión de ir a tribunales vamos a dar a conocer entonces la querella ahora tú me preguntabas por los procesos que tiene Carter sí el 2018 apareció un informe de la Contraloría lapidario que hablaba de 27 mil millones de pesos que no se encontraban en las cuentas increíble a propósito de platas de educación y de salud de la corporación municipal era similar a lo que en ese momento se hablaba del Paco Gait ay no puedo el carabinero Gait perdón el carabinero Gait perdón perdón yo también dije Paco Gait hace un rato y me arrepiento totalmente un informado no seas mentirosos ponen los dos y se me arrepienten bueno lo dije en realidad de Adri para pedir disculpas Marcela te acompaño tus disculpas bueno el 2018 aparece este este informe de platas analizadas del 2017 27 mil millones de pesos la municipalidad con su corporación responde y dicen que no son 20 mil millones entonces perdón 27 mil millones se bajó un poquito a 20 mil millones chuta ya ok se baja un poco logran responder por 7 mil pero quedan 20 mil sin responder nosotros tomamos esos antecedentes fuimos a tribunales buscando responsabilidades penales por malversación de fondos públicos y apropiación indebida la apropiación indebida a propósito de que por 3 años no se les pagaba como corresponden las imposiciones a los trabajadores eso es apropiación indebida porque esa plata es de los trabajadores no es tuya o no es del municipio y el alcalde está actualmente imputado por esa causa después cuando asume el nuevo consejo 6 concejales más se suman a esta causa conmigo somos 7 pero yo ya estaba dentro de la causa total somos 10 consejales imputado por el ministerio público y imputado por el ministerio público vaya actualmente pasó toda la campaña imputado por el ministerio público tuvo los votos que tuvo imputado por el ministerio público exacto y luego el consejo de defensa del estado se suma a la a la misma querella el consejo de defensa del estado cuando se suma el consejo de defensa del estado porque hay argumentación contundente pero la fiscalía a cargo que es la fiscalía oriente ha pedido 3 veces el sobreseguimiento del alcalde porque dicen que no hay nada más que investigar pero la plata no aparece y las 3 veces el tribunal ha desestimado la solicitud de sobreseguimiento yo estoy preocupada por lo que pasa en fiscalía oriente lo quiero decir desde ya porque no puede ser que haya tratado de sobreseguir en 3 oportunidades que no hayan aparecido esos dineros y que además desde la propia fiscalía oriente emana este documento por el cual hoy día hay un sumario que era un documento reservado donde se le daba a Carter un listado de aproximadamente 20 casas ahora dicen que son 16 de casas que estarían ligadas a propiedades supuestamente de narcotráfico es la misma fiscalía que emana un documento reservado se lo entrega a Carter que debiera estar investigando a Carter o sea conversa con el imputado claro sí raro habría que saber por lo menos que está pasando de hecho preguntan sobre las casas dice una pregunta para mi concejala si ha hecho alguna investigación sobre los dineros recogidos por la venta de patrimonio municipal aquí en la Florida pregunta Camilo Lazo ay que bueno que preguntan eso la gente lo está preguntando que bueno porque a veces desde el propio consejo municipal nosotros como concejales hablamos de estas de estas temáticas y sentimos que no tiene mucha resonancia en la población porque claro a quien le afecta que el edificio no se haya construido que se haya vendido patrimonio claro a los floridanos pero por lo general al floridano más antiguo que tuvo algún algún cariño por ese patrimonio los floridanos más nuevos como que parece que no le importa mucho porque si no no hubieran votado de nuevo por Carter ojo muy cierto yo no quiero no quiero desconocer la alta votación que tuvo Carter es más me preocupa tremendamente porque él tuvo 90.000 votos y aquí yo le paso la pelota al floridano usted usted que votó por el alcalde como como no se va a ver cuestionado que hayan vendido el patrimonio municipal nosotros hoy día bueno y tampoco le quiero echar la culpa entiendo los medios de comunicación entiendo la necesidad en pandemia entiendo que Carter acudió con pollos con balas de gas entonces claro se entiende por ahí pero mi llamado es a que tenemos que ser más fiscalizadores todavía y me alegro por supuesto de que hayan vecinos que si lo lo están haciendo y se están preocupando nosotros hoy día no tenemos edificio municipal lo que existía se vendió y solamente nos quedamos con una casa una casa patrimonial que no la pudo vender porque era patrimonial pero todo lo que está alrededor lo que se conocía como espacio central del municipio está vendido a inmobiliarias el municipio dejó entrever por ahí de que esos edificios que se iban a construir ahí va a estar el nuevo edificio municipal en un acto bien mañoso de manipulación de la comunicación porque efectivamente se estaban construyendo edificios pero son edificios departamentos para venta inmobiliarias privadas que complejo eso y lo que es más complejo todavía es que a propósito de eso la municipalidad está teniendo que arrendar inmuebles generando un endeudamiento hacia el futuro para ir cerrando ya si podría explicarnos qué es lo que debe entregar Cárten en este plazo que le entregó la contraloría de día a día qué es lo que él debe explicar él debe explicar por qué en horario laboral en realidad como dicen vermo matinee claro en todos los horarios está en la prensa no se está refiriendo a temáticas de la comuna porque yo podría entender que alguien o nosotros mismos por ejemplo estamos en un multinacional acá estamos hablando de la comuna yo podría entender que el alcalde esté muy preocupado de lo que está sucediendo en distintos sectores pero no es así está hablando de cualquier otra cosa menos de de sus responsabilidades como que en la Florida no hubieran temas y según lo que mismo nosotros hemos podido desentrañar aquí abundan los temas en la comuna entonces lo que la contraloría le está pidiendo es que dé cuenta de su paso por los medios de comunicación y porque a la contraloría le interesa que ese paso por los medios de comunicación no tenga un provecho personal o sea tomar el cargo público que se ostenta para sacar provecho personal ya sea porque quiere ser presidente o porque qué sé yo eso está contravenido ya en un dictamen previo del 2020 de la contraloría entonces qué hicimos nosotros como concejales Reinaldo Rosales que es de profesión abogado fue el primero en poner un recurso hacer una presentación perdón en la contraloría pidiendo que le pidan explicaciones al alcalde así se hace es un poco hay que pedir para que pidan un juego de palabras pero así se hace se le pide a la contraloría para que la contraloría le solicite al alcalde una respuesta de esta utilización que se podría interpretar como de beneficio personal en cuanto a su imagen y sus intereses propios ya eso lo hizo Reinaldo luego lo hice yo José Cévez y Verónica Miranda hemos ido presentando a contraloría para mayor abundamiento y ya la contraloría como decía Alejandra le pidió al alcalde una respuesta estamos a la espera bueno este tema va a seguir por mucho tiempo evidentemente Carter no va a dejar su campaña de ser el próximo presidente de Chile con todos los problemas que eso implica para la comunidad de la Florida que queda sin un alcalde tiempo completo porque está a tiempo parcial como candidato veo que hay también muchas dificultades por la judicialización de la política dentro de la Florida al final los debates que deben estar teniendo acerca del buen uso de los recursos municipales la fiscalización de la gestión se está complicando precisamente por las estrategias de ir a justicia que complica todo sobre todo cuando está tan cuestionada el rol de la fiscalía por la complicidad entonces complicidad con ciertos actores políticos todo eso es altamente preocupante entonces seguro que vamos a tener que seguir conversando contigo Marcela muchas gracias por venir a conversar con nosotros de esta vez y seguro que nos vamos a estar viendo muchas gracias de verdad muchas gracias por el espacio como digo a veces en esto de la voz de los que sobran nos sentimos representados identificados los que vemos que las otras voces nos salen en los otros matinales entonces ustedes son tremendamente relevantes para eso quisiera decir una sola cosita uno de los temas más relevantes que estamos viviendo hoy día a propósito ya hablábamos de las platas de educación de salud cierto pero no quiero dejar de mencionar el daño que a nivel territorial se ha provocado en nuestra comuna con heridas que yo creo que van a ser irrecuperables lamentablemente y me estoy refiriendo específicamente al boom inmobiliario que tenemos acá bueno ñuño a saber todo esto también estación central también estación central claro son varias las comunas de la región metropolitana que estamos sufriendo esto probablemente en otras partes del país también cierto pero yo quiero decirle a los vecinos que hay que ponerse firmes porque en estos momentos estamos iniciando un proceso de modificación al plan regulador así que si hay cuestiones que decir desde las propias comunidades a propósito del detrimento en la calidad de vida que ya estamos sufriendo por estas construcciones en altura bueno participen ese sería mi último llamado participen no dejen que finalmente los concejales decidamos solo en el consejo municipal porque si nos dejan solos entonces bueno puede pasar cualquier cosa cierto yo creo que mis colegas concejales van a estar a la altura de las necesidades y de las de las demandas de la población pero llamo a los vecinos a que lo aseguren que no se confíen y que estén ahí fiscalizando presionando y participando gracias marcelo por ese llamado a participar muchas gracias muchas gracias a ustedes los que nos están viendo en facebook y en youtube no se olviden de poner like y esto es muy importante que nos ayude con el algoritmo para que la gente nos vea hay que ver mañana entonces me vine a despedir es que me marío un poquito bueno pensando en la condición del país no es una sorpresa exacto yo creo que es demasiada cosa el dato que le tiró Marcela de que podía ir llamando a la auditoría externa un abrazo para todas todos y todes aparecí para que no se preocupen de más así que un abracito que estén muy bien hasta mañana a las 10 de la mañana la voz de los que sobran gracias Marcela por estar aquí gracias a ustedes de verdad chao 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 chao